En líneas generales hay cuatro cosas que un gobierno con intenciones de permanecer en el poder necesita para perpetuarse en el poder. Y esas cuatro cosas son, primero, dinero, apoderarse de los medios de producción de todo un territorio. Después necesita el apoyo de los medios de comunicación para poder hacer toda la propaganda necesaria para alienar a la sociedad y para controlar la matriz de opinión. Tercero sería una cuerda de sinvergüenzas dispuestos a pegarse en el trabajo para controlar el poder y nunca soltarlo, lo que nosotros llamamos los políticos tradicionales. Y el cuarto sería el apoyo de una masa importante de gente que considere que las intenciones de este grupo que llegó al poder son buenas y les den su apoyo en eso que llamamos democracia. Lamentablemente durante los últimos años, yo me atrevería a decir que entre los dos últimos tres años, hemos estado viendo la evolución de lo que son los medios de comunicación y lo que han representado para el poder. Y ahora los nuevos medios de comunicación que tenemos la generación milenial, la generación Z actualmente, pues son las redes sociales. Esos son los nuevos medios de comunicación, así como la televisión pay-per-view y Netflix y todas estas nuevas tendencias que hacen que veamos lo que queramos cuando queramos, entre comillas. Pero el poder de la televisión y el poder de los medios de comunicación y su intención de seguir controlando la opinión pública sigue estando detrás de todos estos elementos. Lamentablemente con el pasar del tiempo, cada nueva idea que va surgiendo, que puede representar la expresión de la expresión de libertad de un individuo o de un grupo de individuos y puede representar otro ejemplo de por qué la propiedad privada y la libertad individual funciona. Terminan con el tiempo yéndose y plegándose hacia el poder y plegándose al poder. Primero, para cosechar grandes monopolios con los que se pueden mantener y segundo, para que no les quiten las cuotas de poder que poco a poco van ganando. Y eso lamentablemente está pasando con las redes sociales últimamente. En los últimos años hemos visto unas evoluciones y unos cambios que dejan, que revelan que las redes sociales, principalmente Facebook y Twitter, están acariciándose con el poder y están convirtiéndose en otro elemento más del poder para ayudarlos a perpetuarse. Twitter últimamente ha estado cerrando una gran cantidad de cuentas por sus nuevas políticas y por sus nuevas reglas. Reglas que si bien muchas de ellas tienen sentido, otras sencillamente representan un favor para el poder. Y Facebook también tiene sus malas prácticas con sus nuevas regulaciones. Una de ellas es que cuando vas a publicar en Facebook, si están vinculados a políticas o tienes una palabra que ellos consideran que es una expresión vinculada a la política, necesitas una previa autorización que saben ellos solamente cuál es el proceso que ellos toman en cuenta y cuáles son las cosas que toman en cuenta para aprobarlo o para no aprobarlo. Entonces tenemos estas dos plataformas que representaban los medios de expresión de la generación milenial, de parte de la generación X que empezó a pegarse también en esta tendencia de las redes sociales y por supuesto de la nueva generación Z. Y parte de la evolución de los medios de comunicación hacia esto de las redes sociales y la nueva forma de comunicarse de las nuevas generaciones está el personaje conocido como influencer que también se presta para hacerle favores al poder y hacerle favores a la izquierda internacional. Y lo vemos muy fácilmente. Lamentablemente los influencers favoritos en las redes sociales actualmente son reguetoneros que nada más hablan de porquerías, de sexos, de droga y de fiesta. Otros influencers son los influencers que solamente hablan de feminismo, de igualdad, de beneficios sociales, de atentar, atentar no, de menospreciar el poder de la propiedad privada. Y lamentablemente vemos comentarios como abajo Trump, arriba Hillary. Abajo Trump, arriba los de izquierda. Que los que son de izquierda que están haciendo mal las cosas porque no son realmente de izquierda. Y empiezan a promover todas estas ideas y todas estas ideas, especialmente la del feminismo que está teniendo un peso bastante fuerte actualmente en la sociedad. Y esto del God is a woman y Dios es mujer y todas esas cosas que la vemos en los principales artistas que tienen una influencia importante dentro de un número grande de la población y que simplemente están promoviendo a través de su música o de su actuación o de sus medios de comunicación, de sus cuentas de redes sociales, esta idea del feminismo, del feminismo, de la igualdad. Y con eso lo que van es complaciendo poco a poco a la izquierda y haciéndole favores a la izquierda. Entonces, lamentablemente, la libertad cada día está pasando por un periodo en el que se está viendo cada día más amenazada. Y si bien somos algunos importantes, una cantidad importante de promotores de la libertad en el mundo, lamentablemente sin poder conquistar, sin podernos expresar y sin poder conseguir los canales adecuados para seguir promoviendo y defendiendo la libertad individual, la izquierda, poco tú, sigue ganando en su camino. Y las redes sociales se le han ido prestando. Es muy decepcionante ver de verdad lo que está pasando últimamente con Twitter. Es muy decepcionante ver lo que está pasando últimamente con Facebook y la forma en la que decidieron plegarse al poder. La forma en la que han decidido hacerle favores a la izquierda internacional. Obviamente con el único interés de seguir permaneciendo en la posición en la que están, en la que ningún otro puede acceder. Y tratar de cosechar lo que muy seguramente aprendieron de otras prácticas que es un monopolio en el que solamente ellos controlan lo que se dice, lo que se hace en redes sociales, lo que se puede decir, lo que no se puede decir, lo que se ataca y lo que no. Y lo que se defiende y lo que no. Tristemente, esas dos redes sociales ya no representan para nada un canal para la promoción de la libertad. Y más bien, quien se lance a la tarea titánica de tratar de defender la libertad y de promoverla a través de las redes sociales, lo que va a conseguir es el baneo, lo que va a conseguir es la prohibición, lo que va a conseguir es que su cuenta sea suspendida y lamentablemente todo el trabajo que vino haciendo durante muchísimo tiempo, pues sencillamente lo va a haber perdido y el tiempo que invirtió también lo va a haber perdido. Así que sirva esto como una crítica. El poder necesita cuatro cosas para permanecer largo tiempo. Una de ellas es el dinero y apoderarse de los medios de comunicación, de los medios de producción. La segunda es controlar los medios de comunicación para poder controlar la opinión pública. La tercera de ellas es poder controlar un grupo importante de gente que esté dispuesto a apoyarlos masivamente, lo que llamamos democracia. Y la cuarta es que necesitan un grupo de sinvergüenzas que conocemos como políticos tradicionales para que se presten en el trabajo de hacer difusión y de servir de repetidoras de la idea que les permita permanecerse en el poder. Últimamente las redes sociales se les están plegando y con ellas los influencers. Así que la invitación es para que al siguiente influencer que vayan a seguir o a los que ya están siguiendo, revísenlo. Y si están hablando de estas ideas, mi consejo es muy sencillo. Hay un botón que dice unfollow, block, dejar de seguir, bloquear, simplemente háganlo y búsquense personas que de verdad defiendan los principios que ustedes defienden.